El subintendente de la Policía Nacional, Wilber Muñoz Rodas, de 35 años de edad y oriundo del municipio de Sonzón, falleció en la madrugada del martes 16 de mayo, luego de sufrir un atentado junto a otros tres uniformados. El hecho fue realizado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una motocicleta en el municipio de Segovia, según informes de la policía. Wilber Muñoz Rodas, quien tras el atentado fue trasladado al Hospital de Segovia y posteriormente al San Vicente Fundación, donde falleció, llevaba 15 años en la policía y desde hacía cinco meses pertenecía al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en la Estación de Policía de Segovia. Según las autoridades, la muerte del subintendente podría estar vinculada al Plan Pistola, que grupos, al margen de la ley como el Clan del Golfo, han venido ejecutando contra la fuerza pública desde hace algún tiempo. Esto, de acuerdo a las capturas que se han registrado en la última semana a sujetos pertenecientes a este grupo delincuencial organizado que opera en la región.